Retomamos la comunicación con nuestro corresponsal en el sur del Cesar, Luis Enrique Cárdenas. ¿Por qué las manifestaciones de campesinos e indígenas se suman ahora a los educadores? ¿Es cierta la información, Luis Enrique? Hola Claudia, pues te saludo de nuevo ahora desde otro punto de la doble calzada Ruta del Sol. Pero antes de responder la pregunta suya, déjeme decirle que en estos momentos hay sobrevuelo de helicópteros. Precisamente aquí donde se encuentran concentrados más de 2.500 campesinos de la región de Catatumbo. Frente a la pregunta que usted hace, Claudia, efectivamente, profesores, más de 1.200 profesores en las últimas horas se unieron al paro nacional. Según los docentes están reclamando mejores condiciones de vida. Son unos profesores que tienen que caminar hasta 9, 12 horas e incluso en estos momentos les adeudan varios meses. Pues mire, para eso me acompaña uno de los líderes que nos va a explicar. Los profesores en las últimas horas se han unido al paro nacional. Sí señor, nosotros celebramos de verdad un apoyo irrestricto a los compañeros profesores que se les ha ido vulnerando sus derechos. Incluso están contratados por debajo de la escala salarial. Pero esto lo que nos muestra es una situación de crisis que está pasando en el país. Y el modelo educativo en la región del Catatumbo, que es un modelo tercerizado, pues es un modelo que para nada contribuye a la calidad de la educación. Y los profesores hoy día salen a protestar, pero es también el deber de nosotros como padres de familia decirle a los profesores, aquí estamos apoyándolos, su lucha es nuestra lucha, el apoyo, todas las garantías para que ustedes también salgan y tienen los elementos suficientes para salir a expresar su descontento. Por eso una vez más saludamos a los profesores en la región del Catatumbo, todo nuestro respaldo y nosotros como padres de familia, todo el apoyo porque nuestros hijos también son los afectados. Ok, pues bien Claudio, escuchaba usted al padre de familia la situación de los hijos en la región del Catatumbo, las razones, múltiples razones por las cuales los profesores que en estos momentos, parte de ellos se encuentran concentrados en el parque principal de la provincia de Ocaña y que según en las próximas horas se estarán trasladando para unirse al paro nacional, aquí donde se encuentran los campesinos de la región del Catatumbo en el corregimiento de la Mata. Pues a esta hora me despido, estaremos muy pendientes de la situación. Regreso con usted, Claudia. ¡Gracias!